Hola, mi nombre es Angustina Carvajal, tengo 16 años, me gusta andar en bicicleta, escuchar música, estar con mis amigas. Mi motivo de estar representándome a la fiesta valdense es porque me gusta desfilar y después en mi futuro me gustaría ser modelo profesional. Hola, mi nombre es Antonio Largail, tengo 14 años, vivo en Colonia Valdense, curso segundo de liceo. Me gusta salir con amigas y el motivo por estar acá es que me dijeron que me anotaran y me anotan. Y en mi futuro quisiera ser abogada. Hola, mi nombre es Camila Aranda, tengo 15 años, vivo acá en Valdense. El motivo que me presento es porque siempre me gusta desfilar y me gustaría que me conozca como desfilo. Y en mi futuro me gustaría ser. Hola, soy Cecilia Nikoski, tengo 15 años, estoy cursando primero a Tricerato en el Instituto Daniel Armandúbón. El motivo por la presentación es para compartir experiencias. En un futuro me gustaría hacer diseño gráfico y seguir la carrera nueva. Hola, soy Cecilia Berger, tengo 21 años, vivo en Colonia Valdense, estoy aquí porque quiero descubrir una nueva experiencia, me gusta. Estoy estudiando corte y confección, mi hobby es la cocina y más adelante quiero estudiar diseño. Me llamo Inés Lizarrae, tengo 17 años, vivo en Colonia Valdense, curso sexto año Ingeniería en la Universidad de Madrid. Yo soy el Liceo de Daniel Armandúbón y practico hockey en Esparta. Mi hobby es cocinar, estar con amigos y en un futuro quiero hacer contaba food. Bueno, mi nombre es Jessica Caseras, tengo 14 años, vivo acá en Colonia Valdense, curso en el Liceo de Daniel Armandúbón, la escuela del hogar y estudio guitarra y me gustaría ser administración de empresa en el futuro. Y mi hobby es cantar y tocar la guitarra. Mi nombre es Lara Saldivia Boglandi, tengo 15 años, vivo acá en Colonia Valdense y curso primero de bachillerato en el Liceo de Daniel Armandúbón. Me encanta cantar y en un futuro me gusta hacer psicología y el motivo de estar acá es porque siempre me gustó desfilar desde chiquita. Mi nombre es Cucina Echeverri Garay, tengo 14 años, vivo en Colonia Valdense, curso segundo año en el Liceo de Daniel Armandúbón. En el futuro me gustaría seguir la carrera de diseño y en el Liceo de Daniel Armandúbón. Mi nombre es Mayra Corbalán, tengo 14 años, vivo acá en Colonia Valdense. Mi hobby es escuchar música y seguir con amigas, motivos porque me gustan y mi meta es seguir, es ser modelo profesional. Hola, mi nombre es Víctor Menzú, tengo 17 años, curso cuarto año en Liceo de Juan Ubal. Me gusta mucho nadar, estudio inglés particular porque me gusta y mi motivo de participar acá es más que nada porque es la integración, divertirnos y pasarla bien. Me llamo Selena Yemenad, tengo 14 años, vivo acá en Colonia Valdense. Me gusta hacer economía y escuchar música, es mi motivo porque estoy acá, es porque me gusta y en el futuro me gustaría ser popular. Hola, mi nombre es Sherry Long, tengo 16 años y vivo en Colonia Valdense. Estoy cursando el segundo año de practicante técnico administrativo en Colonia y además estudio inglés, portugués y italiano. Me encanta practicar deportes, por eso juego el handball y el hockey. El motivo por el cual me presenté en la lección fue porque me pareció una idea muy linda que además me podría dar una linda experiencia. En el futuro me gustaría seguir la carrera de economista y especializarme en el área de comercio exterior. Hola, soy Victoria Argaín, tengo 16 años, vivo acá en Colonia Valdense. Me gusta escuchar música y cantar. Estoy acá porque mi hermana me dijo que me anote y mi futuro me gustaría componer música. Gracias. 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 Gracias.